¡Ay! ¡Defendamos Stalingrado! ¡Vamos, chavales! ¡Los! 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 La pena es que el juego está en ofensiva defendemos... ¡Los! Bueno, y... No estamos jugando... Aparece el fondo de parte a Stalingrado, pero no deja ni salir de... ¡Puta madre! ¡Va! ¡El miércoles cambiará todo! ¡Es el miércoles, ¿no? ¡Ahí está! ¡Y jazzo falugen! ¡Jazja! ¡Ah! Estaban en las fiestas de mi pueblo Bueno, pueblo... ¡Jazzo! Yo no era consciente en aquel momento Yo estaba viviendo la vida En la noche ¡Vamoooos! ¡Ahí está! ¡Qué asco los putos baños de Gramacro! ¡Qué asco los putos baños de Gramacro! ¿Ya no puedes entrar? A ver si me voy a dejar la defensa Seguro que hay alguien ¡Raca! ¡Raca! ¡En la trinchera! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos! Hace falta humo Necesito humo aquí en la calle Necesito humo en la calle Para poder meterme en la trinchera Necesito humo aquí Voy Hay una DP a la derecha Vaya destrozo he hecho Sigue, sigue por ahí Sigue por aquí Ahí, 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 allá Allá, allá Y gente por la derecha también Laura, Laura Cuidado que nos tiran granadas No veo nada, solo cúmulo de mierda Por aquí Por aquí Tengo un tío Aquí en mi cuerpo Laura, ¿todavía estás viva? Sí Porque soy súper buena ya Hay que entrar a Raka, a la trinchera Vamos sin miedo Vamos No me da tiempo a meterme Me cae Yo estoy aquí de nuevo, ¿eh? Ya no puedo pasar, ¿eh? Cuidado letal, están, están, están nadando bien Sí, sí, sí Voy a disparar Se nos mete un BM-10 Sí, pero hay que ver si está el Garry ¿Está el Garry? Laura, ¿hay gente en tu trinchera? No, no, sí Me han matado desde donde estáis No veo nadie por aquí Dios Y soltando munición, chicos Y soltando munición Han superado la línea de trincheras Ya, granada Llevo un camión de suministros para allá, para crear defensas Creo que me los he zumbado Creo que están enfrente No sé si me han visto por estas luces Sí Están enfrente Para abrir tu y la fea ¿Qué haces? Hola Hola Puta de P Cuidado médico Cuidado Cuidado Disparame Disparame Pero vamos a ver Si me estás curando a mí Puto médico de mierda No están haciendo una bolsa por el norte No están aguantando como nosotros Marca de ataque Vamos para adentro En 10 segundos, ¿vale? Tiramos granada y para adentro Vamos 5 10 9 8 7 6 No No puede ser Nada, chicos No le salió el plan No pares de disparar Vale Comete esa, cabrón Gracias Hasta ahora sí ¿Qué hacen? Puntú Encantar a mujeres Puntú Había desarrollado esa habilidad como ingeniero Si no iba a estar jugando al Hello Luz Hostia Tenta madre, tío Hostia ¿Has volviste a jugar con vos? No, con y Eh, vos sí Entre el juego No levantes la cabeza Haciendo de ejercicio Hace falta Esta munición de granadas Coño DP, DP Vale, recibió Yo estoy aquí plantando alrededor del bunker todo Tan tranquilamente Letal Pegao a la casa, eh Y una DP en la trinchera Te ha explotado los de madera Hay huevos a meternos en las trincheras O somos unos putos cagados Nos acaban de poner una sache Vamos para adentro, coño Otra vez el puto esa No me deja construir el bunker, tío Soy un simple obrero Sí, sí Del proletariado Tengo la sache Tengo la sache Tengo la sache enemiga O sea, la sache El coño, el Gary Qué va, no he dormido No Literalmente no hay ni una puta Marca eco Gary son enemigos Por favor, sache O lo que sea Pero hay que quitarlo Letale Hay que quitar ese, Gary Vale, Opis fuera Era He quitado un Opis Pero Dios, las Catiusas Nos van a destrozar Todos los Opis ¿Ya ha terminado? Vale Dentro de la nave Dentro de la nave Ah, se me ha escapado Hijo de puta Por ahora parece que está tranquilo El ataque frontal, eh No, 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 no Que no me quiero morir Tengo la sache 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 No me jodas Me han matado Toma, ya Lo he quitado Uh, uh Airge desactivado Rusean por el humo, eh Ataque frontal Están dentro de la nave Dentro de la nave De la carretera principal Entran por carretera principal Acá han de quitar el otro Opis Nos han quitado el Opis El nuestro Vamos Necesitamos bombardeo Que nos están superando ya En la parte frontal Estamos avanzando Desde el norte Han puesto ya Opis En la línea de trincheras Han puesto Opis En la línea de trincheras Hace falta granadas ahí, eh Mátalo, coño No, tío ¿En serio? Cabrón ¿Te has levantado delante mía? Marca de tanque enemigo Dice, cúbreme Y te mete un tiro en la cabeza Es piquísimo Me he cubierto Me he cubierto, sí Justo lo que necesitábamos Vale, puesto avanzado en la trincheras Fuera Tres minutos A lo tonto, tonto Creo que es la partida más guapa Que hemos jugado de Stalingrad Recargando en Michi Tiene tanque Tanque enemigo Por carretera principal Tiene tanque Por la carretera principal Del ataque frontal Se ha colado el tanque Se ha colado el tanque Lo marco Ha faltado Te ha rebotado el cogete Hostia, escucho Escucho PPSH Por todos lados, tío Están en la nave En la nave Joder La que nos están dando Por un minuto Vamos a perder Con la falda Con la falda Con la falda Con la falda Joder Están dos minutos Tenemos Gary Perdemos punto Que suelte refuerzos o algo Lesen, por favor Refuerzo Buena Vale, tenemos refuerzo metido Hostia, puta No tenemos Gary Creo que Ahora sí lo perdemos Está bien el Gary más cercano Derrite el tanque Sí, sí Lo ha volado un tanque Bueno, quedan 50 segundos Hostia, están tomando Venga, oleada, oleada Corriendo por el círculo Vamos El círculo lo tenemos A 160 metros Esos son 35 segundos a pie Hay que hacer prisa Es justo el camino Seré la próxima No, no GG, no Espérate que Ponte en el suministro Claro, como tengan personal Se nos lía O los GTA ¿No? Jajaja Puedo rezar Entrar, vamos, vamos Estoy yendo directo con la MG No pasa nada Estoy Recuperando, recuperando Y 400 segundos ¿Eh? ¡Pues a granada! ¡Vamos, Nerko Aguanta Son segundos Cabrón Dios, qué épica Esta partida ¿Eh? ¡Uh, uh! Oye, 35-17 Porque tengo casi Un puto ingeniero Como antes no tenía Ni micrófono Por eso te digo todo Amigo, ahora no entiendo Ahora lo entiendo Con un puto ingeniero